Que todo salga bien, este fin de semana, el arranque de las cosas no es siempre lo más importante, pero a veces señala el camino y da formación, turismo es publicidad, básicamente, porque no sé qué va a ser de mi vida en los próximos, no metafísica, no sé qué va a ser de mi vida en los próximos meses. Las preocupaciones consisten en que venga muchísima gente, que haya muchísimos peregrinos, que alcancemos ese objetivo de los dos millones y que si hoy por la mañana a las ocho en San Vicente de la Barquera hemos, no, no he tenido yo ese privilegio, han presenciado quienes han estado allí, 30 peregrinos, eso es un signo de buen augurio. Me preocupa más que todo, y esto es una confesión, no es una manera de escurrir el bulto, de salir por los cerros de Úbeda, que todo salga bien, este fin de semana, el arranque de las cosas no es siempre lo más importante, pero a veces señala el camino y da fuerzas para seguir. Me preocupa mucho que toda la gente que ha trabajado con esfuerzo y con denuedo para llegar hasta este comienzo del año jubilar, encuentre éxitos a ese trabajo, de modo y manera que todo salga estupendamente y que seamos mucha gente. Si no, yo me voy a ocupar de los que, he dicho sinceramente, de los que estén el domingo en Santo Toribio. No, no, no voy a reñir a los que van. Tiene 72 kilómetros, ¿sí? Desde el punto cero, en ese paradisiaco lugar de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en San Vicente, en frente de la ría que forma, yo creo que es el río Gandarilla, hasta la estación término, que es el monasterio, 72 kilómetros, distribuidos en tres etapas, o sea, en una media de 24 kilómetros por etapa. Y en ese recorrido tenemos, tendremos el domingo, el 16 de abril, 12 albergues. Y hemos instalado máquinas de vending para que tengan algunas cosas básicas en aquellos lugares en los que no hay servicio de restaurante. Y yo creo que lo vamos mejorando y van a estar en perfecto estado de revista. Y además de eso, seguimos trabajando, la política de albergues de este gobierno se centra muy especialmente en esta conmemoración, pero es más duradera, viene de atrás y se proyecta hacia el futuro. Puede que no tengamos una red más perfecta de albergues, pero estoy seguro de que esa red es, este año jubilar, mucho mejor, muchísimo mejor que el año jubilar anterior, del mismo modo que espero que la red de albergues del año 28, 6, 5, 6, 11, del año 28, por tanto, sea muchísimo mejor que la de este año jubilar. Porque no sé qué va a ser de mi vida en los próximos, no metafísica, no sé qué va a ser de mi vida en los próximos meses. Pero sí, sí, tengo la intención de hacer, como mínimo, una etapa. Poco es, poco es, lo admito. Pero teniendo en cuenta que yo camino con media cadera, igual es bastante. La voluntad, tengo mucha voluntad. Pero a mí, en mi papel, me toca jalear, animar a los demás, hacer el camino y dar ejemplo. O sea, que en esa etapa, todo lo que pueda, daré mucho ejemplo. Decía un sacerdote hace pocos días, que, Javier, es que el año jubilar levaneo no es tan conocido. Y yo le respondí, pues mire, padre, su reino no es de este mundo, pero el mío sí. Y si eso es así, significa que los dos tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos mucho trabajo que hacer para que sea más conocido. Era una manera, nada metafórica, de hablar de las sinergias necesarias para que esto sea conocido. No es un trabajo del equipo, del consejero, del equipo, de la fundación del año jubilar. Que no, que es un estado mental. El año jubilar levaneo es un estado mental y es un hecho colectivo. Y nos proyecta hacia la internacionalización y hacia la universalización. Gracias. 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 Gracias.